esto es algo insólito señores y estoy seguro que quizás todos ustedes lo que van a quedar igual que yo sorprendido con esta noticia que ha llegado hasta nuestra redacción pareciera un invento pero es la realidad señores miembros de la policía preventiva y de intel apresan abogado de la fiscalía elias piña con varias cajas de cigarros y una pistola sin documentación lo grande de esto no es que encontraran esto sino en qué vehículo andaba las matas de farfán sucedió esto una labor de inteligencia miembros de la policía preventiva acompañados de miembros de inteligencia de intel estaba dirigido por el coronel adriano alcántara garcía comandante operativo departamento de las matas de farfán también el subcomandante el teniente coronel evangelista capellán pues apresaron en flagrante delito en la carretera sánchez la salida de las matas a nada más y nada menos que un dominicano un dominicano un abogado licenciado que henry misael rocas o roa henry misael roa alcántara dominicano de 38 años de edad residente encomendador delias piña que se desempeñaba se desempeña como abogado uno de la fiscalía delias piña en un vehículo del ministerio público andaba este abogado un vehículo que es utilizado para buscar personas que están infringiendo la ley un vehículo que es utilizado para hacer diligencias operativas de la institución que está para poder hacer que la ley se cumpla que es el ministerio público un vehículo con el cual se hacen allanamientos un vehículo con el cual se hacen muchísimas cosas que son contra el ciudadano que le falta a lo correcto y este verdugo abogado abogado lo utilizó para infringir la ley para usar contrabando contrabando de cigarrillos que hasta el momento es lo que se ha visto a quien está asignado este vehículo propiedad de quien esté este vehículo quien es la persona que tiene el combustible asignado porque también es otra cosa quizás señores también ese viaje se hizo con el combustible de nosotros de tus bolsillos de los impuestos que pagamos que son bastante quizás este operativo que quiso hacer esa persona en contra de lo correcto también no sólo que se hizo con el dinero del contribuyente sino que quizás ni siquiera pagó peaje quizás pasó muchos lugares que eran para revisión porque el vehículo estaba rotulado como que era el ministerio público toda vergüenza señores esto debe de apenarnos a todos esto debería ser titular de todos los medios este hombre abogado que debe también el colegio de abogados retirarle su licencia por esta acción de nombre Henry Misael Roa Alcántara un joven de 38 años de edad miren las fotos de todo lo que se encontró y la foto misma de él hay que averiguar si simplemente él era el chofer si él era el dueño de esto todo esto hay que investigarlo porque la verdad es que esto que estamos viendo señores es una muestra de lo difícil que está de nuestro país como fueron los hechos el apreciamiento se efectuó cuando el licenciado Henry Misael Roa se dirigía hacia San Juan de la Maguana en una camioneta marca Isuzu D-Max color blanco y al notar la presencia policial retornó al municipio de las matas de Farfán como va a ser pues ellos se dieron cuenta y le dieron seguimiento posteriormente fue detenido en esta camioneta vuelvo y digo en esta camioneta es una camioneta rotulada con el logo del ministerio público dicho vehículo al ser depurado por el sistema de la policía nacional figura a nombre de la PGR que es la Procuraduría General de la República al ser requisado en presencia de la magistrada Diana Carolina Ramírez continúa oiga oiga lo que contenía en su interior 12 cajas de cigarrillos de marca capital de 10 mil unidades cada una para un total de 120 mil unidades también se ocupó una pistola marca Glock con numeración no legible o sea que también andaba con una pistola ilegal y muchas otras cosas más un teléfono celular y muchísimas cosas según información dicho vehículo provenía de la zona fronteriza del municipio de Comendador con destino hacia San Juan de la Maguana eso lo trajeron de allá hasta el momento de su detención el ministerio público de la referida provincia no ha presentado ningún oficio para el traslado de la evidencia vayan comentando sobre este tema digan que ustedes creen porque les voy a hablar de otra noticia un flujo incesante señores de haitianos camino a su repatriación vayan dando like a este vídeo porque voy a hablar de algo que se observó se observó camiones de migración llenos de haitianos que llegaban hasta la puerta de la frontera sobre el puente que une a Dajabón con Juana Méndez bajo la vigilancia del cuerpo especializado de seguridad fronteriza y otros cuerpos castrenses operativos contra la inmigración ilegal haitianos continúan con fuerza en Santiago, La Vega, Río Verde, Puerto Plata, Valverde, San Juan, Santiago Rodríguez y otras provincias mientras nosotros observamos la llegada por Dajabón de indocumentados para su repatriación una vez procesados son montados en camiones y enviados a la zona fronteriza desde donde marchan hacia su país no van presos ni nada más simplemente se dejan ahí y ellos se van solos reporteros del periódico Listín Diario firmaron el momento en que camiones de migración llenos de haitianos llegaban hasta la puerta fronteriza sobre el puente que une a Dajabón con Juana Méndez bajo la vigilancia del Sesfrón y otros castrenses en primer grupo de haitianos repatriados la mañana de ayer domingo habían 94 hombres, 4 mujeres y un niño mientras esperaba la llegada de más unidades con indocumentados un procedimiento que observado por organismos de Haití señores el presidente o más bien la dirección de migración se comprometió con la deportación de alrededor de 10.000 personas semanal vamos a ver en qué va eso 10.000 haitianos o indocumentados vamos a decir pero hay un gran grupo que ha tomado ha hecho un retorno voluntario después de estos señores los hospitales se ven más libres vamos a ver si podemos nosotros hacer algún trabajo sobre esto en las paradas de autobuses se montan con motoconcho hasta llegar a las proximidades del paso fronterizo eso cuando lo dejan pero también hemos visto menos haitianos en el centro de la ciudad no sé cómo estaría el pequeño Haití allá en Bávaro Punta Cana no sé si eso continúa igual o si ha bajado hay que investigar porque de verdad que de manera voluntaria un grupo de haitianos se está yendo a su país y se está viendo como se está deportando pero también se están yendo hubo un caso también en Higüey en la semana que más adelante vamos a hablar de eso pero vamos a darle seguimiento al tema haitiano ustedes qué opinan comenten sobre esto compartan este video suscríbanse al canal active la campanita de notificaciones así cada vez que hagamos videos a usted le llega de primero también recuerde seguirnos en las redes sociales en Instagram, Facebook, Twitter ahí estamos como arroba829music y el mío el mío personal que es arroba Adam Lester gracias por el cariño y gracias por el seguimiento nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!